En el marco del 46º Torneo Internacional del Joropo, el alcalde Juan Guillermo Zuloaga hizo entrega oficial de las llaves de la ciudad a las candidatas del Reinado Internacional del Joropo. Durante el evento, el mandatario de los villavicenses declaró a las aspirantes procedentes de distintos países y departamentos de Colombia como huéspedes de honor de Villavicencio. El evento contó con la asistencia de concejales y diputados de la región, además de empresarios y personalidades de la capital metense y el departamento, y de los medios de comunicación. Para que la ciudad esté linda, para que esté limpia, para que seamos excelentes anfitriones, para que los escenarios donde se van a realizar las diferentes actividades estén en las mejores condiciones, y ese es el papel que está la alcaldía de Villavicencio, el gobierno de la ciudad, y el Instituto de Turismo de Villavicencio, jugando aquí en este gran evento de la gobernación del Meta. El gobierno de la ciudad está comprometido y apoya decididamente este matnoevento, que anualmente se convierte en atractivo turístico y en gran dinamizador de la economía de Villavicencio y la región. El gobierno de la ciudad está comprometido y en gran dinamizador de Villavicencio,